Un cordial saludo a nuestros amigos guatemaltecos y les damos la bienvenida a nuestra serie de entrevistas con guatemaltecos extraordinarios. Hoy vamos a tener el gusto de conocer a un atleta paralímpico, a un especialista en paratacuendo y una persona que ha participado a nivel mundial y ha ganado seis medallas en campeonatos mundiales, panamericanos y una serie de actividades. Él ha estado participando en eventos en todo el mundo, en Azerbaiyán, Rusia, Aruba, muy pronto se irá a Lima. Para mí es un gran placer presentarles a Gerson Mejía. Gerson, mucho gusto conocerte. Mucho gusto, un placer estar aquí con usted y poder compartir un poco de experiencias con su persona. Pues leyendo un poquito tu hoja de vida es verdaderamente impresionante. En lugar de leerla, tal vez si no, tú nos puedes contar de dónde vienes, dónde naciste, dónde creciste. Empecemos por eso. Pues yo practiqué el taekwondo hace a los cinco años. Fue en curso de vacaciones en un gimnasio afiliado a la Federación Nacional. Pues se me abrieron las puertas porque por mi discapacidad pues no me dijeron no. A través de los años pues sí seguí practicando, representé a nivel gimnasio a Guatemala y luego pues ya me abrieron las puertas la Federación Nacional en 2017. Entrené un año acá también que igualmente no se me cerraron las puertas. Tuve la oportunidad de poder practicar deportes con compañeros convencionales. Fue ahí donde yo logré conseguir el nivel que ahora tengo para poder representar a mi país y gracias a la Federación que tampoco no me cerró las puertas en ningún momento sino que al contrario me las abrió y al año pues se da la oportunidad de cuando he adaptado y me voy a un primer mundial que es en Azerbaiyán en 2009 y poder representar a mi país que tanto soñé a lo largo del tiempo. Lo hice un poco resumido pero es un tiempo muy largo, muchas experiencias y gracias al apoyo de mi familia, de la Federación, del Comité Olímpico que he tenido para poder representar a mi país. ¿Cómo es que empezó ese interés en el deporte? Me dice que tenía cinco años. Sí, correcto. Fue por parte de familia. Tengo un hermano gemelo y el agarramiento me llamaba la atención de entrar. Él fue el que me inculcó o me jaló para poder incursionar al deporte. Toda mi familia somos taekwondoístas. Actualmente tenemos un gimnasio familiar de taekwondo donde hemos sacado también provecho de lo que hemos aprendido a través del deporte y puedo devolver a través de la sociedad. Hemos ingresado también atletas a la Federación Nacional para que estos atletas tengan futuro a través del deporte. Interesante. ¿Dónde estudiaste? ¿Aquí en la capital? Sí, estudié en la capital. Saqué mis básicos en una escuela, un instituto en el PEMEN II. Luego saqué mis básicos en el canadiense y mi universidad en la Universidad de Galileo. ¿Qué diploma recibiste? Saqué una licenciatura en gestión deportiva. ¿Gestión deportiva? Sí, correcto. Durante cuatro años más cinco de la tesis. Luego estuve buscando empleo. La CAG me abrió una puerta para poder incursionar laboralmente y logré entrar a CAG. Me da la oportunidad de poder laborar y poder entrenar a la misma vez. Entonces, como le decía a todos, yo lo tengo todo. Tengo trabajo, tengo deporte y puedo representar a mi país. Entonces, eres muy afortunado porque representar a su país es un gran honor para todos, en lo que sea. Entonces, ya me imagino que debe ser muy emocionante para ti llegar, estar en un escenario internacional con los colores de Guatemala. Sí, correcto. Es un sacrificio bastante alto, una responsabilidad y poderle, tengo que entrenar al 100% para dar los mejores resultados a mi país. Y si no, pues darle el mayor esfuerzo en la competencia para salir dignamente de la competencia feliz de lo que se hizo. También hay que acoplarlo a la hora de trabajo, hora de entreno, hora de sueño. Es una disciplina lo que se hace y pues con el tiempo se ven los resultados reflejados. Tenemos por aquí alguno del equipo, me imagino que lo utilizan para taekwondo, ¿no? Sí, correcto. ¿Nos puedes explicar qué son estas cosas? Estos son petos electrónicos que ahora se usan actualmente, se usan como chalecos. También tenemos los piecitos que son electrónicos, ahorita no los tengo en este momento, pero se debe utilizar cierta potencia y pegada para que los puntos marquen. Entonces, básicamente el taekwondo se usa mucho, un 90% de las piernas, un 10% de los brazos, que son para bloquear y para meter puños en la parte del tórax. También están los cascos, que son electrónicos, que igualmente necesitan un poco de contacto para que el sistema marque y pues gana el que tenga más puntos. Entonces, esos sensores electrónicos son los que marcan si el golpe es lo suficientemente fuerte para que tenga algún tipo de calificación. Correcto. Entonces, esta es la última generación, actualmente fue la federación que adquirió estos petos. Tenemos lo último en tecnología del deporte y también estos que son un poquito más viejitos que la primera generación y lo que está ahí al fondo son petos convencionales que son para entrenamientos, esos no tienen sensores y básicamente eso es lo que se utiliza para la hora de competir. ¿Y esa es una almohada? Es el punch o dummy se le llama. Básicamente se le usa para entrenamientos, para pateo, más que todo es para fuerza. Hay otras que se le llaman palchai o paletas, que son para precisión. Básicamente son los dos implementos que utilizamos para entrenamientos. ¿Y podemos probar? Sí, sí, con mucho gusto. ¿Pero no es muy duro? No, no es muy duro. No puede ser, yo ya soy un anciano. A ver, ¿cómo lo...? Esto se agarra de esta forma aquí cruzado y se pone de esta forma. Ya, bueno. Vamos a probar. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? Ahí está bien, ahí está bien. Y solo darle duro me inclino hacia adelante. Yo le voy a patear suavecito. Suavecito pues. Y se patea. Un poquito más duro. ¿Más duro? Un poquito más duro. Uuuh. Muy bien, muy bien, muy bien. Se siente. Sí, se siente. Pero dejamos, el segundo golpe ya registraría acá. Sí, el golpe, si lo pegué con mucha fuerza, sí registraría el sistema. Y ya es un punto para mi persona. Pues dentro de la responsabilidad, pues es un ejemplo para mis alumnos. Enseñarles que también, así como yo les exijo, yo también me exijo, poderles demostrar que sí se puede a través de las adversidades que la vida a uno le pone. También a través del apoyo familiar, porque mi familia no había logrado nada. A través de unas instituciones deportivas que he contado con mucho apoyo. Al final yo me siento afortunado. Lo tengo todo como anteriormente le dije. Tengo familia, tengo trabajo, hago deporte, represento a mi país. Tengo un negocio familiar, donde a través del negocio pues devuelvo algo a la sociedad. Y es una responsabilidad muy grande para mí y poderle devolver a mi país. Tengo un refrán que es como que venimos al mundo para hacer historia y dejar a huella en la vida. Si tú pudieras hacer algo por Guatemala a través del deporte, ¿qué es lo que harías? Yo me gustaría poderme abocar a alguna fundación donde hagan personas con amputaciones en miembros superiores para poderles demostrar o enseñarles mi deporte, que a través del deporte se pueden ir sobresaliendo, superando barreras. Y pues si salen algún talento deportivo que pueda representar al país, pues sería lo más honorable que yo podría tener. Y poderle devolver al país lo que a mí me dio. Bueno, tú eres una persona joven, exitosa, y me imagino que algunos jóvenes te ven a ti con mucha admiración y eso trae gran responsabilidad. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que están pensando en el deporte o que tal vez andan un poco perdidos y te ven a ti? ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué les recomendarías? Que se esfuercen, que nada es fácil en la vida. El tiempo de cada persona es diferente. A algunas personas les llega antes los beneficios, a otras les llega un poquito después. Seguir luchando y que el tiempo de uno es hasta que uno va consiguiendo o se va esforzando para lograr sus cosas, que no dejen de luchar por sus sueños y sus anhelos, que tengan metas claras a corto, mediano y largo plazo y que se lo van construyendo y realizando. A ver, dime, me imagino que has tenido muchas experiencias. Estás compitiendo desde 2009. ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha impactado más en el tatami? El tatami, tengo un sentido, es el... El área de competencia. Como dirían, es el petate, ¿verdad? Donde se compite. Sí, correcto. A ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia más...? Pues tengo dos experiencias impactantes. Una que fue la primera, el primer mundial donde nos arrabajamos en 2009, donde me dijeron que me iba a ir al mundial. Donde, como le digo, el tiempo de uno, pues a mí me llegó hasta el 2009. A mi hermano, un gemelo que él empezó, empezamos lo mismo tiempo. Él entrenó antes a la federación, competió a nivel internacional antes que yo. Entonces, uno de los impactos fue que yo pude representar a mi país dentro del deporte. En el primer mundial de paratekwondo, que fue en Azerbaiyán. Esa fue una de mis mayores experiencias. Poderme enfrentar a atletas de gran nivel, como es Azerbaiyán, España e Irán. Pues la otra que yo recuerdo y nunca se me va a olvidar fue en Turquía. En el 2015, tuve la oportunidad de que mi hermano, gemelo, fuera como coach. Entonces, fue un anhelo que siempre hemos tenido los dos de... Yo era al revés, porque yo quería ser coach de él. Y la situación fue al revés. Él fue mi coach en esa competencia. Y poder representar a mi país con mi hermano atrás. Entonces, es una situación muy linda, muy cariñosa, muy familiar. Y gracias a Dios, pues, se dio la media de plata en esa competencia. Experiencias en cada viaje, se va formando uno como persona. Y siempre la humildad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nunca olvidarse de eso. Correcto. ¿Qué se siente estar en la tarima cuando te ponen la medalla y tocan el himno de tu país? Es lo más lindo que puede haber. Es de tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Recompensado en un momento de dos minutos, tres minutos. De entrenos de años, de semanas, intensidad saltas, cansancio, sudor, dolor. Recompensado en tres minutos es lo más gratificante. Además, pues, sirve como motivación para las personas, los ciudadanos guatemaltecos que ven noticias positivas a través del deporte. Bueno, mira, Carlson, es un verdadero placer y honor conocerte. Eres un personaje referente para los jóvenes guatemaltecos, para todo el país. Y qué gusto me da la oportunidad de conocerte en persona, de sentir esa sencillez. Y detrás de esa sencillez hay una persona muy fuerte que ha logrado mucho en su carrera. Y verdaderamente Guatemala se honra con tenerte a ti como un subrepresentante. Y es un gran placer conocerte. Le agradezco la oportunidad, su tiempo. No me esperaba esto. Fue una sorpresa tener esta entrevista con su persona. Nada más, muchas gracias por sus palabras. Me honran. Y gracias por su tiempo, señor embajador. Gracias. 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 Gracias.